La cárcel del temor es la historia de muchas mujeres que sometidas a la violencia en sus hogares ven pasar sus días con el miedo de convertirse en una nueva cifra dentro de las estadistas fatales de este terrible flagelo social, la violencia doméstica. Cuando el maltrato es físico, sus heridas están en la piel. Cuando es psicológico en el alma, las harán morir en vida aniquilando su dignidad y su autoestima. La cárcel del temor.